¿Cómo hacer mechas de ojo de tigre? Prepararse para teñir el cabello. Compra tinte para cabello. Ve a la droguería o a la tienda de venta de artículos de belleza. Según el estilo que quieras hacer. Puedes elegir algo sencillo y comprar un solo color o bien puedes comprar cuatro. Es tu elección. Puedes comprar un kit de color rubio aclarador que resaltará el color castaño. Rojizo, rubio o castaño claro de tu cabello. Cualquier color que elijas quedará bien. Cuanto más oscuro sea el cabello, menor será el efecto. Necesitarás productos con decolorante para aclarar el cabello castaño. Si no quieres aclararlo. Pero quieres crear distintas sombras. Puedes comprar un tinte común sin decolorante. Aprende la técnica de balayás. El estilo de ojo de tigre lo crearás con la técnica de balayás. El balayás es una forma muy natural de teñir el cabello. Donde se tiñe todo el cabello para conseguir un efecto suave y natural. Hay que impregnar las puntas del cabello. Pero en el resto, se debe aplicar de manera muy delicada para evitar que se resalten demasiado. Se hace a mano alzada. Sin papeles. La técnica balayás es perfecta para hacer las mechas de ojo de tigre. Ya que puedes crear una mezcla sutil entre los colores que elijas. Puedes teñir cuidadosamente una variedad de colores distintos para que quede un estilo natural. Prepara el lugar de trabajo. Este paso puede ser un poco desordenado. Así que es importante preparar el lugar de trabajo antes de usarlo. Para evitar que se manche la encimera. Coloca un par de papeles absorbentes debajo de los tintes. Usa una camiseta vieja para no manchar la ropa nueva. Finalmente. Ponte los guantes. Por lo general. Estos vienen incluidos en las cajas de tinte. Prepara los tintes según las instrucciones de la caja. Prepara todos los colores antes de comenzar. Preparar el tinte y el cabello. Mezcla los tintes según las instrucciones del paquete. Luego de escoger los colores. Tendrás que prepararlos según las instrucciones que figuran en cada producto. Dado que vas a utilizar varios colores. Es recomendable etiquetar cada recipiente con el nombre del tinte como. Por ejemplo. Caramelo. O. Rojizo. De esta forma. No mezclarás los colores durante el proceso. Prueba teñir algunas mechas. Antes de comenzar a teñir toda la cabeza. Es importante asegurarte de que el cabello reaccione al tinte en la forma que deseas. Selecciona algunas pequeñas mechas de alguna capa interior del cabello que esté oculta. Luego. Haz una pequeña prueba con cada tinte que quieras usar. Sigue las instrucciones y luego lava y seca las mechas. Esto te permitirá saber cómo quedarán los colores antes de aplicarlos en toda la cabeza. También podrás decidir si tienes que dejar actuar el tinte por más tiempo. Puedes practicar aplicando el tinte. Hacer una prueba siempre es una buena idea. Divide el cabello en secciones. El balayás es una técnica natural de aplicar el tinte y se realiza a mano alzada. Pero es importante que la apliques en todo el cabello. Al aplicar el tinte por secciones. Te asegurarás de que quede un poco de cada color en todas partes. La cantidad de mechas que tengas que hacer dependerá de la cantidad de cabello que tengas. Una capa inferior. Una en cada lado de la sien. Y una en la parte de arriba serán suficientes. Puedes comprar broches plásticos económicos en farmacias. Son muy útiles para dividir las secciones de cabello. Aplicar el tinte. Aplica el tinte en mechas pequeñas. Agarra una fina mecha a la vez. No tiñas mechas largas de cabello. El balayás es una técnica para crear toques sutiles de color en todo el cabello. Y no para teñir grandes mechones llamativos. Puedes aplicar el tinte con un cepillo. Pero la forma más fácil es usar la yema de los dedos. Limpia las yemas de los dedos antes de cambiar de tinte. Comienza a aplicar el tinte en la parte interna del cabello. La clave para lograr las mechas de ojo de tigre con el método balayás es aplicar el tinte desde abajo hacia arriba. Coloca un poco de tinte en los dedos y frótala contra el cabello. Las puntas del cabello deben impregnarse con tinte. Y debes utilizar cada vez menos a medida que subas por la mecha. Para asegurarte de que no te queden feas líneas marcadas donde termina el tinte. Aplícala de manera suave y ligera para crear un borde difuminado. Cambia de colores entre capas. El aspecto que más resalta de las mechas de ojo de tigre es la combinación cálida y dimensional de distintos colores. Asegúrate de alternar entre los colores castaños, rojizos y rubios entre capas. No te preocupes por seguir algún patrón específico. Solo asegúrate de aplicar un poco de cada tinte en todas las capas. Enjuaga y seca el cabello. Luego de dejar el tinte actuar durante el tiempo que se indican en las instrucciones. Enjuaga las mechas con tu champú favorito. En ocasiones, el castaño claro puede quedar anaranjado. Si esto ocurre, puedes arreglarlo o suavizarlo usando un champú morado o tónico.